Hola princesas, bienvenidas un día más al canal, en este nuevo vídeo vamos a ver como looks muy sencillos y casuales le damos un aire más elegante y glamurosos con chaquetas estilo chanel y con blazers, cuando vayáis vestidas muy sencillas, muy casuales, pero queráis darle un aire más elegante a vuestro look, no lo dudéis ni un momento, utilizar una chaqueta estilo chanel o un blazer vais a realzar vuestro look mucho más elegante, aquí tenéis muchísimos ejemplos de ellos, todos estos looks y outfits si utilizásemos por ejemplo una chaqueta jeans serían de estilo muy muy casual, como este por ejemplo, mirad qué casual, sencillo y atemporal que es este look, unos jeans y camiseta blanca, pero la chaqueta estilo chanel le da mucha mucha elegancia al look, o este otro también con calzado deportivo, o este camiseta blanca y jeans, el blazer le da ese toque mucho más elegante, blazer seguro que todas tenéis uno en vuestro armario, al menos uno de color negro o algún tono neutro como gris o tono marrón y chaqueta chanel también sería interesante tener alguna, son atemporales, se llevan siempre, elegir algún color neutro o algún color que os guste y os favorezca, como puede ser quizá el azul bebé o azul cielo que tan en tendencia es tan de moda esta primavera-verano, un tono rosa, quizá roja, azul marina, bueno algún color que a vosotras os guste y os quede bien, por supuesto nos diré que utilicéis una chanel auténtica, sus precios son realmente desorbitados y no están al alcance de la mayoría de nosotras, pero las hay de imitación que prácticamente hacen el mismo efecto a precios mucho más asequibles, si salís de tiendas vais a encontrar muchísimas, aquí vemos un blazer de tejido chanel, una combinación perfecta, o esta otra en tono neutro de estilo clásico atemporal, que vamos a poder utilizar absolutamente en todos nuestros looks y nuestros outfits, o en un tono más clarito como esta, es un tono entre un gris perla y un blanco o un marfil un blazer con botones dorados o plateados también le da un aire mucho más elegante al blazer, un blazer con botones normales es elegante por supuesto, pues un blazer siempre le va a dar un aire más elegante a nuestros looks, pero si además los botones son metalizados o bien en dorado o en plateado van a tener un plus de elegancia, aquí vemos uno de cuadros, cuadritos vichy, pero en este caso un poquito más grandes en blanco y en negro aquí vemos otro look muy casual, pero fijaros la elegancia que le da la chaqueta estilo chanel o este otro, esta chaqueta estilo chanel en verde esmeralda es realmente preciosa, bueno realmente la chaqueta chanel si, os fijáis, son todas muy muy bonitas, muy elegantes, muy femeninas, con un estilo clásico y atemporal, pero que va a dar mucha elegancia y mucha clase a nuestros looks y nuestros outfits un blazer de color blanco también, podría ser un básico en nuestro fondo de armario aquí vemos otro look con un enterizo en tono rosa chicle, que sin el blazer sería bastante casual, pero el blazer le da el toque de elegancia aquí vemos una chaqueta chanel con botones también dorados en tono neutro un look muy muy casual pero fijaros el blazer en tono mostaza y el sombrero, el sombrero también le da un toque de sofisticación al look o este otro con un blazer de color negro satinado, elegantísimo como os he dicho anteriormente, todos estos looks y outfits cambiarían muchísimo con otro tipo de chaqueta tanto si utilizásemos un cardigan como una chaqueta, jeans o de mezclilla serían looks mucho más casuales, en cambio con los blazers y las chaquetas de estilo chanel los looks adquieren mucha elegancia como podéis ver son muy casuales con los pantalones, jeans desgastados como este algunos tienen un poquito de roto, no demasiado porque sabéis que no soy muy partidaria de los jeans muy muy rotos pero se están llevando muchísimo, los vemos en muchos looks y en muchos outfits aquí vemos unos shorts, tan en tendencia de moda, un look también muy casual pues la modelo lo luce con sandalias pero realza la elegancia del look con la chaqueta chanel esta chaqueta chanel también en tendencia de moda pues es cortita, croc, como se están utilizando esta primavera-verano un blazer en tono verde esmeralda con un cinturón que marca la cintura un look muy sencillo, muy femenino si salís de tiendas vais a encontrar muchísimas chaquetas de inspiración chanel de diferentes estilos, algunas más larguitas, más cortitas y en todos los colores aquí vemos un blazer en tono melocotón el color de moda que Pantone nos propone para esta primavera-verano aquí otro look en jeans total un look muy muy casual, incluso lleva calzado deportivo pero fijaros la elegancia que le da el blazer en tono marrón recordad princesas que al menos dos o tres blazers deberíamos de tener en nuestro fondo de armario y como mínimo una chaqueta de estilo chanel podemos tener más de una pues las hay de diferentes diseños y colores pero bueno, al menos una sí que deberíamos de tener para combinar en looks y outies con ropa muy elegante y también en otros looks más casuales y darles un toque de elegancia un look muy fino, muy sencillo pero mirad que elegante y sofisticado que queda o este otro, un look muy básico unos jeans en tono gris desgastado una camiseta playera estampada y la chaqueta chanel y el bolso la combinación del bolso del mismo color que el blazer esos pequeños detalles que van a marcar la diferencia en nuestros looks y en nuestros outfits un look con pantalones cargo el pantalón cargo es muy casual son para looks y outies más deportivos más casuales pero vuelvo a recalcaros que si le añadimos un blazer o una chaqueta chanel el look va a ser muy muy elegante otro look con una sudadera una sudadera combinada con una chaqueta chanel actualmente se están combinando muchas prendas de estilo casual como chándalos, sudaderas, camisetas playeras con otras piezas mucho más elegantes como puede ser el blazer o la chaqueta chanel bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros, cuidaros muchísimo princesas gracias 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 Gracias.